¿Quieres que una personita haga lo que tú quieras? Quédate que yo te enseño. Secreto de bruja y es muy sencillo, simplemente necesitas un hilo rojo. Este hilo lo vas a intencionar metiéndote la boquita y babeándolo. Te lo vas a pasar bastante rato por toda tu boca. Cuando lo saques, lo vas a ir sacando poco a poco y vas a ir haciendo un nudo hasta llegar a nueve nudos. Por cada nudo que tú hagas, vas a decir qué es lo que tú deseas que esa persona haga. Vas a asegurar que lo está haciendo. Tú fulanito de tal harás esto porque me amas. Tú fulanito de tal harás esto porque soy tu obsesión. Por cada nudo es una intención. Vas a hacer nueve nudos y esto lo vas a amarrar a la pata de tu cama del lado de tu cabeza. Vas a ver cómo esa personita se va a súper obsesionar contigo. Para más tips, más consejos, más lecturas y más secretos de bruja, no olvides seguirme.